Un total de 505 millones de euros prevé invertir la autoridad portuaria hasta 2028. Es la cantidad que recoge el plan de empresas al que ha dado luz verde el Consejo de Administración del Puerto, con el objetivo de seguir haciendo las instalaciones portuarias de Algeciras cada vez más competitivas. Destaca la partida para reforzar la infraestructura en los muelles para los que irán destinados 92 millones de euros, apartado en el que se incluyen las obras que la institución portuaria ejecuta para conectar las dársenas de Galera e Isla Verde. Otro aspecto que refuerza el plan de empresa es el lado tierra, es decir, la accesibilidad ferroviaria y viaria del puerto, con el respaldo de fondos europeos. Para este punto la APBA contempla más de 90 millones de euros de inversión en el interior del recinto portuario y última milla, a lo que hay que sumar otros 18 millones de euros que ya están en ejecución fuera de la zona de servicio del puerto, como las obras en apartaderos de Campillo si se tenían en el tramo Algeciras-Bobadilla. Los proyectos de sostenibilidad y energía cuentan con otros 55 millones y figuran los relacionados con la implantación del sistema OPS en los muelles de Algeciras y Tarifa, que también cuentan con fondos europeos. Tecnología que permite que los buques atracados en puerto puedan conectarse a la red eléctrica. Además, otras iniciativas de digitalización e innovación superan los 14 millones de euros y para el apartado puerto-ciudad se financiarán proyectos por valor de 67 millones de euros, entre los que destacan el del lago marítimo en el Llano Amarillo. Al margen del plan de empresas, el Consejo de Administración también ha aprobado las bases reguladoras de patrocinios publicitarios para la convocatoria 2025, dirigida a patrocinar las actividades sociales benéficas, cultural educativas o deportivos sociales, que vayan a desarrollar asociaciones y fundaciones sin ánimo de lucro en el ámbito del campo de Gibraltar. Entre los criterios de valoración se prestará atención a aquellos que guarden relación con el medio marítimo, el entorno logístico portuario o la innovación y digitalización asociados a este entorno.